Hola, ¿tienes un minuto? Bueno, de que se ha ido es Antonio Moreris, uno de los expertos mundiales en lo que es la gestión de marca, para mí una gran referencia, y esta semana hablamos de la fuerza inspiradora de los insights. ¿Cómo nos define Antonio un insight? Un insight es una pieza de conocimiento que para mí es accionable, que genera una manera distinta de abordar un problema, una respuesta distinta. No es conocimiento descriptivo, para mí un insight es un conocimiento accionable. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues hay mucho más, porque estuvimos una hora hablando, esto ha dado mucho de sí. Yo creo que es muy bueno, sobre todo, porque hemos intentado ver la fuerza que tiene un insight, no solo en la gestión de una marca corporativa, sino también en la gestión de una marca personal. No te lo pierdas, esta semana yo creo que es un contenido premium.